Únete a nosotros y te regalamos 13.000 megas del 30 de octubre al 31 de diciembre. Si eres prepago con tu primera recarga desde 10 bolivianos o al habilitar tu línea a un plan pospago, cámbiate y elige Entel. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Para más información llama al 103 desde un móvil de Entel, al 815 mil desde cualquier teléfono fijo o visita www.entel.bo. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT, Ministerio de Obras Públicas.